abriéndose paso vertiginosamente entre sus rivales nicaragua fue la gran sorpresa de dos torneos importantes de baloncesto uno de clubes y el otro a nivel de selecciones organizados por la federación internacional de basquetbol hoy en tertulia deportiva daremos un recorrido en retrospectiva de cómo la selección de nicaragua y el real estelí se hicieron respetar a nivel latinoamericano en un deporte que por mucho tiempo había estado en el olvido pero que con la inclusión de nuevos recursos y material humano ha establecido un parámetro del cual se debe usar como barómetro para medir desde ahora el avance del baloncesto casero pero antes de arrancar con este vídeo no olvides seguirnos en instagram te dejo el link en la descripción además de suscribirte a nuestro canal de youtube y activar la campanita para que se te notifique cuando publiquemos un nuevo vídeo abril fue el mes del baloncesto en nicaragua en este mes el real estelí se convirtió en el segundo mejor equipo de latinoamérica al avanzar sorpresivamente a la etapa eliminatoria de la basketball champions league américas el torneo de clubes más importantes de latinoamérica organizado por la federación internacional de baloncesto fiba el tren del norte fue el equipo revelación en uno de los torneos de baloncesto más importantes del continente rompió el esquema e hizo de su no favoritismo un factor motivacional que lo condujo a silenciosamente hasta la final real estelí llegó a la final después de ganar el grupo a y derrotar en cuartos de final a franca 94 73 en un partido en donde evidentemente el equipo pinolero no era favorito luego en semifinales a minas tenis haciendo una presentación memorable y escribiendo uno de los momentos más importantes para la joven historia del club asimismo para el baloncesto de nicaragua su gran figura yasrael de jesús un puertorriqueño de gran nivel que se ha asentado muy bien con los norteños promedió 20.1 puntos por partido lo que fue sustancial ayuda para que el equipo nicaragüense accediera de forma sorpresiva hasta la gran final asimismo el aporte importante de bartel lópez quien en su momento fue la figura más importante del baloncesto nicaragüense y jared ruiz sin olvidar la mano de david del rosario nicaragua cayó en la final ante flamengo en un partido que se definió apenas por cuatro puntos el último cuarto fue de alaridos con intercambios en el liderato hasta que se decidió con la táctica defensiva de flamengo que nos permitió que los mejores tiradores del tren del norte tomaran el balón la gloria fue para los brasileños que se coronaron invictos en el torneo los cariocas ya habían sido campeones en el 2014 luego de la participación del real estelí le tocaba el turno a la selección de nicaragua para afrontar los compromisos del pre clasificatorio al mundial de baloncesto la tarea era evidentemente compleja nicaragua debía enfrentar a guiana jamaica el salvador y costa rica la noticia de la rehabilitación de yares ruiz para el partido contra guiana fue clave más el aporte de quien hasta ahora es la más grande figura en proyección que tiene nicaragua en el baloncesto internacional norcha romier jugador de la nc doblea dieron esperanzas de ver a una selección pinolera que diera una buena presentación sumado a todo el plantel dirigido por del rosario que hasta el momento ha logrado un trabajo espectacular dirigiendo la selección de nicaragua nicaragua venció a guiana 83 74 y se preparó para enfrentar a jamaica quien era considerada un hueso duro de roer contra los reggae boys tayton cacho y la real pacheco fueron habilitados los pinoleros dieron un golpe sobre la mesa y le arrebataron el invicto a los caribeños ganando 92 54 en gran medida por la estrategia de rotación que planteó del rosario cambiando sus jugadores cada cuatro minutos con el fin de mantener la intensidad en su plantel la victoria complicada ante el salvador 89 82 un rival duro de vencer y que complicó el conjunto pinolero fue de vital importancia sobre todo porque con esta victoria nicaragua aseguraba su presencia en la siguiente etapa eliminatoria aún por definirse la sede nicaragua perdió el invicto ante costa rica en su último partido eso sí ya con el boleto clasificatorio en las manos aún se desconoce cuál será la sede para la siguiente etapa eliminatoria pero se conoce eso sí que nicaragua ha solicitado desde ya ser sede de dicho evento el cual otros países están interesados en albregar su iba deberá anunciar en su momento por qué país se decidirá eso sí nicaragua por el nivel de organización ha dejado un gran sabor de boca encima y eso podría ser un factor determinante y a vos cómo te ha parecido la participación de nicaragua y los clubes nicaragüenses en los torneos de fiba en el primer semestre de este año dejamos saber tu opinión y no olvides suscribirte a nuestro canal de youtube y activar la campanita soy carlos benavides